Juan José, bueno, el balance y las conclusiones de la Mesa Redonda. Bueno, realmente contento con la importante participación y realmente con temas trascendentes que plantearon la mayoría de los que estuvieron como disertantes. Algunos puntos fuertes creo que fueron afavorables, por ejemplo, la infraestructura y todo lo que se está generando en el puerto de Necochea, las cifras que se han producido y que van a permitir que una mayor capacidad de producción se pueda estar sacando tranquilamente, así que entiendo que ese es un punto muy favorable. Después, a nivel de requerimientos, me gustó mucho la presentación de la Sociedad Rural Argentina porque marcó claramente las brechas que tenemos que bajar para ser competitivos en el mundo, o sea que son los focos donde tenemos que estar apuntando desde todos los estados, incluso desde la parte gremial y los mismos productores para poder lograr ser competitivos y de esta manera estar trabajando. Posteriormente, lo que tiene que ver con la molinería, alguna frase que me sonó dura, como por ejemplo, ¿qué hacemos si nos sobra el trigo? Como para decir, habrá que bajar el precio. Entonces creo que ahí es donde nos aparecen las oportunidades como la que pudo haber presentado Leandro Pérez Batista y con el tema del candial, que si bien es un mercado muy vidrioso, muy opaco, como lo planteó él, creo que tenemos que estar trabajando sobre eso para lograr oportunidades para los productores que logren tener los precios diferenciales que se merecen. Y después, a nivel financiamiento, creo que, bueno, más allá del Banco Nación, el Banco Provincia ha planteado herramientas muy concretas que entiendo que son favorables, incluso con alguna perspectiva adicional, como puede ser una refinanciación en el caso de alguna cosecha fallida, creo que ese es un elemento fuerte al momento de estar tomando un crédito, que el productor siempre tiene alguna incertidumbre y de esta manera sabe que puede tener algún paliativo. O sea, también estaban las entidades y algún pequeño reclamo, no así a Tres Arroyos, sino a la provincia, se realizó a través de la presión fiscal. Sí, lógicamente que otro de los puntos, y bueno, fue planteado también como un tema de competitividad, la presión fiscal es muy alta en todos los ámbitos, el productor lo siente, y para eso tienen que empezar a aparecer las otras herramientas que incluso también fueron solicitadas por Carvap y por Colinagro, como puede ser la aplicación de la ley de fertilizantes con beneficios impositivos para los productores, y revisar alguna de las tasas o impuestos que aplican directamente y que a veces impactan para que el productor deje de invertir. Fuerte reclamo a la modificación de la ley de emergencia. Sí, eso realmente creo que, bueno, desde el Ministerio ya están trabajando, pero hay que trabajar fuertemente sobre eso, porque la realidad es que hoy una ley de emergencia no le sirve a nadie, incluso en algunos casos puede ser un salvavidas de plomo, porque lo único que hace es postergar los pagos y quitarle la oportunidad crediticia, así que ninguno la termina tomando, tiene que tener una rápida revisión, como también un avance importante sobre todo lo que es seguro multirriesgo, que bueno, habrá que evaluarlo, tomar diferentes alternativas que pueden aparecer en otro mercado para finalmente llevarlo a cabo. Muchas gracias. No, gracias a usted.